El día de hoy Royal Enfield tenía una sorpresa preparada para nosotros de la mano con RidePro. Pero tendríamos sus mejores modelos en la pista del RidePro Center, perfectos para nosotros para que los probáramos. Desde luego teníamos que llegar temprano y así hicimos. Si bien, aquí comienza nuestra historia. ¿Listo? Entonces estamos aquí con Ángel y nos va a contar por qué van en la pena este tipo de experiencias. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo van? Bueno, invitándolos a todos a nuestros eventos Royal Enfield para que conozcan nuestras marcas, que disfruten de todas nuestras motos, lo que es el motociclismo puro. ¿Listo? Nos esperamos. ¿Listo? Vale, muy grande. Vale. Pues bueno, les presento lo que nos ha borrado ya en el fin para que lo damos en la vuelta. Voy a probar su más reciente modelo, la Sony 650. Mismo motor de la Super Mini Tour, mismo motor de la Interceptor. Pero pues bueno, vamos a ver qué tal las sensaciones y qué tanto dista de nuestra primera custom que fue la Honda Shadow. Así que... Así que... Ahí está. Bueno, ¿qué te digo? Así sabe. Se porta bien, se siente un poco rovino. Pero... La sensación no me hagan saldrá, pero no sé. Ya, mira mis, mira los que yo siempre los tengo. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver. Ahora sí, lejos. Se viene pequeña explicación del circuito de Raid Pro antes de entrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¿Qué? No nos vamos de acá Ok Puedes ir acá Ahí, ¿ya? No, cuatro ¡Ah! Puedes ir así ¿Vamos a entrar? ¿Vamos a entrar? ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos! ¡Nosotas y estaria en el 2020! ¡Gracias! ¡No! ¡Eres muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Nosotos tenemos! ¿Qué pasa? Se apagó 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 La Vida La Cámara de la Cámara La construcción es de la Himalaya, es cómoda, muy, muy cómoda. Es cómoda, es muy versátil, digamos que es una moto, no la he probado en otro, pero se comporta bien, se siente bien, aunque la siento muy diviana, o sea, para una moto de aventura, es mi gusto, tendría que ser un poco más cruzada y la siento un poco muy diviana. Bueno, aquí vamos, Scrum 411, se siente más pesada que la Himalaya, que ya de por sí, eso ya entraba, me encanta. Vamos a ver si suena. Por cierto, no sé si se notó en cámara, pero la Himalaya se nos quedó sin fila, no sé si haya alcanzado a quedar, pero se nos quedó sin fila de un momento y por qué vamos a fretearle con él. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Vida ¡Suscríbete! 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 1, 2, 3, 2, dale. Hola, ¿cómo están? Soy David. Estamos aquí en el RidePro Center, el mejor tipo para este tipo de eventos. Y hoy en particular está Royal Enfield haciendo un evento de Test Ride. Felipe, no lo han visto, pero él aparece siempre detrás de este tipo de eventos que hace RidePro para hacer que sean posibles, entonces cuéntanos. Bueno, hoy estamos acá en el RidePro Center, donde tenemos nuestras dos pistas. Estamos el día de hoy con una experiencia de Test Ride para la marca Royal Enfield. Hemos diseñado un circuito en donde los pilotos pueden probar las principales características de la moto. Maniobrabilidad, tenemos unos resaltos para que prueben suspensiones, tenemos una rampa en donde pueden probar la potencia de las motos y tenemos un cajón de frenado en donde pueden probar también esa potencia que tienen los frenos y la diferencia que hay entre una y otra de las referencias que ha traído Royal Enfield el día de hoy. Este espacio está abierto para cualquier marca. Aquí podemos brindar experiencias de manera segura en un espacio controlado. Y bueno, aquí están las puertas abiertas para que cualquier marca se vincule a este espacio y aprovechen las pistas que tenemos. Bueno, Felipe, muchas gracias por estar acá con nosotros. A ustedes por acompañarnos siempre. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!